Por un motivo muy especial, a través de mi hijo Marco Antonio, que cumplió 14 años, fue lo que tuve la necesidad de hacer algo. Y uniendo fuerza con que el año pasado tuvimos un trabajador nuestro que falleció, tuvo un infarto fulminante y era una persona que aparentemente estaba bien. Un físico bueno, inclusive tenía músculos, era una persona así súper bien, no parecía que tenía algún problema de salud. Y observando que ellos se alimentan así con mucha fritura, siempre la famosa empanada, el tererupá, las tortillas, siempre me llamó la atención y me preocupaba, la verdad que no porque están aparentemente bien, quiere decir que estén bien de salud. Y entonces tuve la idea de organizar una concientización para los hombres, porque trabajo con hombres, ¿verdad? Como trabajamos la construcción, tenemos muchos compañeros de trabajo y ahí fue que le busqué al doctor Oscar Rodríguez. Y estoy muy agradecida a la Universidad Central que tomó muy en serio esta campaña. La idea es que mis colegas, así es que todos los arquitectos, ingenieros del ramo de la construcción, abracen esta campaña y que el año que viene podamos llegar, tener más alcance, porque los hombres son los que menos se quieren cuidar, ¿verdad? Ellos no se van casi al médico, estas campañas no prestan mucha atención. Entonces sí, llamar la atención y hacer que noviembre sea un mes de que todos los hombres piensen y que digan, bueno, ya que no hice el año entero, ahora este mes me toca cuidarme. Y cuidar la alimentación, eso es lo primordial de todos en estos casos, cortar más la tortilla, la panada y comer algo más saludable. Totalmente. Hoy en día se comprobó que la salud depende directamente de lo que consumimos. Cuanto más saludable consumimos, menos nos enfermamos. Exacto. Bueno, agradecido por tu tiempo. Gracias a ustedes, gracias a la prensa que siempre nos está acompañando. Somos muy bendecidos tenerles cerca. Gracias.